Un país con más de 8 millones de víctimas, por supuesto, necesitan no un día de víctimas, muchos días para decirle a las víctimas que estamos con ellos, que no los dejamos solos, que los recordamos, que estamos dando de la mano. Es lo mínimo que podemos hacer y por eso aquí estamos, si necesitas víctimas.